Bueno, aquí empezamos en Oviedo, el camino primitivo. ¿Y cómo empezamos? Pues con una tormenta, una tormenta total. Pero, a mal tiempo, buena cara. Hoy en la tapina que vamos a ir aquí, vamos, a las afueras de Oviedo un poquito más allá, para mañana, sábado, empezar la ruta oficial. Aquí vamos todos. Viene Pedro, acompañándonos. Y sentimos aquí que hubo personas que, por asuntos familiares, no pudieron venir, otros por otras cosas. Pero bueno, aquí vamos a rodar y vamos a intentar hacer el reto por todos vosotros. Carlos, no pudo venir con Pedro porque te va a llevar mucho y te tormentas. Bueno, ya cogemos aquí el sendero, el primitivo. Lloviendo, lloviendo desde que salimos de Oviedo. Pero bueno, ahora ya va, fijándose un poco el... el frío. Sierra, masticando, CANTO, masticando, marién. Vamos a darle a favor. Y mira para acá, ya cogemos sol, ni una gotina de agua. ¡Izquierda! ¡Gracias! De la verga, esta terpina liviana, el topo cero, esto lleva a posicionarnos mañana, mañana sábado, de sábado a sábado, ir y venir, Galicia-Asturias, hay que hacerlo todo. ¡Gracias! ¡Pero qué sol tenemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y dentro de poco ya llegamos a Grau, que ahí vamos a desayunar. Porque aquí en el albergue estaban todavía cerrados los desayunos y vamos pasando, está todo cerrado. Esperemos que en Grau abran ya, que madrugan. Estamos pasando por Grau. ¡Izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Muy bien! 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 Monasterio San Salvador de Cornillana. ¡Muy bien! 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 y me toca otra vez ya el camino después de la cervezuki ahora a funcionar y 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 pasada que pasada madre mía que pasada y y y y y y y y Hay que tirar por la bici, ¿eh? ¡Uf! ¡Más de 30 kilos! ¡Casi nada! ¡Jolín! No se ve y no se aprecia el desnivel. Ni tampoco se verán las piedras. Pero... Esto ya... ¡Gorduki, gorduki! Esto está jodido, si también. Oye, serán como... 200 metros. Pero se las trae, ¿eh? Se las trae, se las trae. ¡Uf! Sube poco aire. Y venga, queda llena más ahí. Ya queda en 50 metros. ¡Buenos días! Ya empezamos. La primera salida. Aquí de Campiello. A ver qué nos separa el día de hoy. Vamos... Hasta Granda Cesalina, eh. Ahí empiezas el desnivel. No me pongas el tour, ¿eh? Bueno, mía. Porque te mato. Tampoco. 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 Seguro. Tampoco. Sol cada vez más cerca. Entramos a Concejo de la Llante, le cambiamos de concejín. Entramos a Concejo de la Llante, le cambiamos de concejín. Entramos a Concejo de la Llante, le cambiamos de concejín. Entramos a Concejo de la Llante, le cambiamos de concejín. Entramos a Concejo de la Llante, le cambiamos de concejín. Esta etapa que tenemos hoy es una de las más duras, no sé si es la más dura, pero sí es de las más dures. Esta es la reina. A ver qué tal se nos va. Entramos a Concejo de la Llante. 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 Aquí no queda más remedio que echar las patas al suelo y para adelante. Entramos a Concejo de la Llante. Entramos a Concejo de la Llante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! Estamos siguiendo Puerto Palo. La mitad decimos por un camino. Pero estaba muy intensitable. Había formas de caminar ahí. Y venga tal. Y luego salió aquí a la carretera por topado. Y hay dos opciones. Que puedes ir por otro camino hasta arriba. Y por carretera. Y aquí ya decidí ir por carretera. Ya por el camino. Y ahora la carretera. Ahí estoy con el compañero mío. Decidí ir por camino. Y nos vemos arriba. En el alto del palo. Pero... Se las trae el palo, ¿eh? Se las trae. Pero por el camino... Y te la cuento. Bueno, 50% camino y 50% carretera. Repartido. Hay que subir y subir. Subir y subir. Ahí. Aquí hay unas nevades. Y estos palos. Cuando cae nieve. Y es para saber dónde va la carretera. Estamos a mil y pico metros de altitud. Ahí hay un cacho, ¿eh? Un cabello. Aquí hay una luz. Hay que subir ahí un cacho, ¿eh? Aquí llegamos a la presa, supongo que será de Randas de Salinas, por 28 kilómetros Aquí vemos a Antonio, Furgo del Pedal, ahí, suscríbete a su canal, Furgo del Pedal Ya estamos ahí preparados para hacer una nueva etapa, hoy nos vamos desde aquí hasta Pilar de Casas y el tiempo no nos acompaña, desayunar para arrancar, a ver qué es lo que va a pasar aquí hoy Bueno, arrancamos de Randas de Salinas, ahí vamos, hoy nos espera una ruta con un buen desnivel Pero por ahí vamos, mira, pasamos aquí por la iglesia ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí preparados para hacer un puerto y con agua, al final nos pilló un poquitín el agua Pues venga, no queda más que ir para adelante Un cerredo, otro que conseguimos Y ahora, a bajar Tenemos a Antonio haciendo estiramientos Bueno, estamos aquí ya, alto de la Fontaneira Ahora, dentro de un poco iremos... A Fontaneira, a parar ahí, en ese Poblín Y bueno, ya por lo menos no llueve Y... a por la tarde ya da más sol Y estamos aquí a veintitantos kilómetros todavía del destino Llevamos 50 Ay, ya estamos ya cansadinos Ya tengo ganas de tomar cervezuki Hay que parar por una cervezuki ¡Fáltame gasolina! ¡Gasolina! Aquí estamos en el Poblín Ahora toca tomar una cervezuki Mira, ahí estoy a Galicia, tienen que tener 1906 Ahí nos vamos Vamos a ver Bueno, y aquí este tramín Vamos a hacerlo ya por el camino Porque ya dejó de llover Y parece que no va a llover Entonces aprovechamos Y los 20 kilómetros se queden A hacerlos por camino Para llegar hasta Villers-de-Cash Que es nuestro destino Hay que subir bien ¡Gracias! 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 Este camín está muy guapo Este no... Este no se puede aprovechar que vamos a apostar Antonio que vamos a apostar barruco, barruco, de los mendrucos barruco, 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 barruco Gracias por ver el video. 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 Pues a ver, empezamos la rutina que hoy nos quedan más de 80 kilómetros. Cuando vamos, se juntan todos los caminos. En Arzúa, el Camino Norte, el francés, el nuestro primitivo, el inglés. Allá vamos. Hoy vamos a ver ahí, pellegrinos a torcer. Saliendo de Vilar de Cas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Ende lo viste mucho! Ah, so, ah, today I go to... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bienuda niebla que tenemos aquí! Puente bella de Changa, que es este que veis aquí. Y ahí, 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 que se ve un poquitín a lo lejos con la niebla, es el viaducto de Changa. Y seguimos para arriba. Y seguimos para arriba. Una fontina en lugo, para coger agua. ¿Eh? Aquí estamos en la Catedral de Lugo. No sé si me oiré algo, porque ahí con esta ahí trabajando... ¡Está jodido! Aquí tenemos ahora mismo aquí la muralla de Lugo. Todo está ahí, que aquí se ve y se divisa todo. Aquí estamos dando una voltina a la muralla que rodea aquí Lugo. Vamos por arriba de la muralla. Ahí no se puede ver mucho, porque... Está en nublado, está con hierra. Pero está muy guapo. Vamos aquí a Fuego del Pedal. Ahí con la bandera de extremeño, de asturiano y de español. Y falta el alemán, hombre, que tuvo también Alemania. Falta la bandera de Alemania. Fue un hombre repartido por varias patrias. Ahí lo tenemos. Estamos haciendo el camino gracias a él, que tuvo una avería que me solucionó para poder seguir ahí rodando con los cambios. Si no, no pude estar aquí grabándolo aquí detrás. Y llegamos a Sansolando Alto. Desde que salimos de aquí, de Lugo, no hicimos más que subir. Al principio, con unas subicinas ahí, unos repechos... Unos repechinos muy fuertes. Ahora hay un, dos, tres, cuatro por ciento. Ahora yo creo que desde aquí, creo que toca bajar. El camino va por la derecha. Y entonces, oye, tomé la carretera que va paralelo. Para ir por ahí, voy con el mismo paisaje. Nada más que se tuerza el camino y me meto para ahí. Aquí tenemos un tramín que se salió de los camininos y te manda por carreteras secundarias. Bueno, yo compito y luego ya salimos al camino otra vez. Aquí puedo que te manda. ¿Ahora salimos a la carretera? Mira qué cosa más guapa, qué cosa más guapa nos manda. Nos manda por aquí. Un camino. Guapo, guapo, eh. Guapo, 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 guapo Buenos días. Aquí Antonio, quitando chaquetina. Buenos días. Muy buenos días. Hay que llegaros aquí. Estoy tocando la sirena que vamos. Llegó la policía. 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 Llegó de la policía. Llegó la policía. Llegó la policía. Llegó la policía. Gracias por ver el video. 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 Bienvenido, no pudimos comer el pupín, son las 4 de la tarde, las 5, porque tuvimos que cogerlo y comerlo ahí en un publing antes, no llegábamos a comer. Y bueno, nos quedan ahora 15 kilómetros para ir hasta Arzúa. Aquí está embarcando el desvío de trayecto, no sé si a ti. Y bueno, nos quedan aquí. Bueno, ya hemos llegado aquí a Arzúa. A nuestra vez cruce cuatro caminos. Es una etapa muy durina, muy durina, de kilómetros y de mucho desnivel. Y un sub y baja, sub y baja. Pero bueno, aquí estamos. Aquí concluye aquí nuestra cuarta etapa. Y ahora, ¿qué nos queda? Ahora nos queda dar vuelta por el camino de norte. Esto se acabó, el camino primitivo llegó hasta aquí. Ahora, camino norte a la inversa.